Un automovilista chocó contra la base de un poste de luz sobre sobre Mariano Escobedo a la altura de la calle Mar Adriático, en la colonia Popotlá, perimetro de la delegación Miguel Hidalgo. En el percance el poste quedó ladeado y algunos cables de luz cayeron al piso, comenzaron a sacar chispas, lo que alertó a automovilistas que pasaron cerca. Algunos de los cables dañados eran del tralebus por lo que el servicio de transporte público también fue afectado. La policía acordonó el área para evitar más accidentes, al lugar arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad, GFE. El conductor herido fue trasladado a bordo de una ambulancia a la Cruz Roja de Polanco para su atención médica. Bomberos de Miguel Hidalgo laboraron por varios minutos para retirar el automóvil y limpiar la zona. Los automovilistas fueron desviados a Avenida Marina Nacional por lo que el tráfico vehicular en la zona quedó muy afectada.